¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rusia! ¡Gol de Rusia! ¡No me lo grites que no pensó! ¡Comprate el chip! ¡Aca está escuchando Macaya Marquez ruso! ¡Gol de privación! ¡Nurda tapó! No, pegó en el palo. ¿En serio? Ahí va, ahí va. ¿Qué pasó? Nos vemos una mierda. La picó mal. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Muy bien. ¿Qué hizo acá? Sí, sí, sí. Gol de Croacia. Gol de Croacia, 4-2. Sí, capaz me dijo todo lo contrario. ¿Sabil? ¿Sabil? Sí. ¿Qué es Sabil? ¿Sabil? 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 Translator por acá. El ruso toma carrera de acuerdo y la vista en la cancha. ¿Sabil? Vamos, ruso. Acá estamos vivos. Bien, sí. ¿Sí? ¿Atajó? ¡Atajó! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Pagate la vuelta de birra! Medio bola la rusa. Va a patear uno con la que te fijan. Cazaca número 5. No, ese ya pasó. Cazaca 2. Cazaca 2. Ahí está, Cazaca 2. Cazaca 2, eh! Cazaca 2. ¡Latino, sí, neerto! ¡Latino casano! ¿Le ruso? ¡Latino casano! ¡Vamos! ¡Atacó, atacó, eh! ¡Zablí les ví! Sí, me parece que sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo van? No, uno. No sé, no, si están allá. No le dan valor. A veces me pensé en el atacado. Sí, claro. ¡Vamos, vamos! Voy a esperarse, ¿eh? ¡Están vivos! ¡Vamos! 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 ¡Se colpó! ¡Se pega el 4 del Barça! ¡Se está comiendo la auriculada! ¡Viva! 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 ¡Viva FP! ¡Dale! ¡Hizo gol en el partido este! ¡Viva! 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 ¡No se la pinta! ¡No se la pinta! ¡No, no se la pinta! ¡Último penal de Croacia! Rise. Crackety. Bien. ¡Beijito! ¡Allá, amigo! ¡Ban un destino! ¿Fin? Bien, bien. Les acabo el fin de la película. Acá hace media hora, vida patrón ¿Ya terminó? Sí, terminó Vimos de la decisión por penales En un tren de Niti, Novo, Ramos Así se vivieron los penales Entre argentinos, uruguayos, rusos La verdad que Parece que Croacia se metió En las semifinales de la Copa del Mundo Rusia En el 2015 ¡Suscríbete al canal!